Hola, buenas tardes. Viernes 19 de enero de 2018. Estamos con este ejemplar de manzano. Un ejemplar de manzano al que vamos a hacer una poda y un ejemplar de manzano al que vamos a empezar por podar el lápiz. Más que nada para que no nos quite un plano que luego siempre se me olvida y bajo para abajo y ya no estoy enfocando. Así que nos vamos a quitar el lápiz y aunque nuestro punto de poda futuro o en este momento debiera de ser aquí, aunque en este momento debiera de ser aquí, lo vamos a hacer un poquito más arriba, lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a hacer ahí para que siga queriendo mandar fuerza hacia arriba y cuando nos cercioremos de que esta rama está viva, que esta rama está verde o esta otra rama de aquí está viva, porque el invierno también hace podas, también hace su trabajo. Cuando nos cercioremos de que una de las dos está funcionando, podaremos en uno u otro punto. Bien, estamos haciendo la poda porque ahora a continuación vamos a hacer el trasplante y para que no nos molesten largas ramas que luego sabemos que vamos a quitar, pues he dicho, bueno, pues vamos a hacer primero la poda. Bien, hemos podado la parte de arriba y vamos a podar esta rama de aquí. Esta rama de aquí que es una rama incómoda, digo que es una rama incómoda porque aunque en teoría no está por alturas y posición y eso no está mal, pero en vez de estar aquí debería, debería de estar, debería de estar aquí, pero bueno, la tenemos donde la tenemos y con ella, y con ella es con la que trabajamos. Bien, nuestro punto de poda será, o debería de ser en esta yema, pero lo vamos a hacer en la otra, lo vamos a hacer en la otra para que mande el crecimiento hacia allá y lo mismo, en la próxima poda en verde que hagamos, en vez de venirnos aquí, nos vendremos aquí y empezaremos a trabajar ya desde abajo en vez de hacia arriba que es hacia donde va a ir esa yema. La nuestra, la de abajo. Bien, vamos a quitar esa ramita en tres puntos. Como siempre, dejamos muñón, que luego con el tiempo ya lo que hacemos es podar una ramita seca. Bien. Nos hemos metido con esa rama, las ramitas de la parte interna las vamos a respetar. Aquí ya os digo que esa no es nuestra yema, nuestra yema es esta. O sea, trabajaremos a partir de esa rama, dándole un poquito de cuerpo y un poquito de forma también. Bien. Nos venimos aquí arriba. Aquí arriba lo tenemos más sencillo. Porque aquí arriba ya está, ya está brotando la, ya está brotando la hoja. Así que nos venimos a ese punto. Dejamos nuestro muñón. Hay veces hasta que incluso aparece un brote, lo cual ayuda a que el muñón se cierre o nos da una rama en un punto que, bueno, también nos va a venir bien. Bien, nos hemos dejado esta de aquí arriba. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí creo que tenemos una yema de flor, la vamos a dejar. De todas formas, si os fijáis, es una rama que aunque está bien equiparada en cuanto a tamaño con las demás, es un poquito más larga. De todas formas, vamos a cortar respetando una yemita que tenemos por aquí detrás. Si no sale esa, saldrá por cualquiera de estas. Y ya podaremos. Bien, para que la poda salga medio bien, una de las cosas que tenemos que hacer es que la poda sea equilibrada. Eso quiere decir que más o menos podemos lo mismo, un resto de poda, un muñón, que ahora es simple madera seca y se quita con facilidad. Eso quiere decir que tendremos que podar más o menos con la misma fuerza. Por las partes altas que por las bajas, compensando que no sea mayor por abajo, que no sea mucho menor por arriba. En fin, intentando dirigir el crecimiento hacia donde queremos. Y en esas de intentar dirigir el crecimiento hacia donde queremos, nos vamos a cambiar la fuerza. A esta ramita que tenemos aquí. Lo mismo, dejamos el muñón, un muñón que ya con el tiempo ya iremos depurando. Igual que tenemos que depurar el muñón donde se cortó ese ápice. Bueno, pues aquí tenemos la podita a nuestro manzano. Recordad la necesidad de aplicar pasta selladora o cicatrizante en las heridas potentes. Y nada, vamos a ir al trasplante. Al trasplante. Venga, como siempre, espero que os ayude o por lo menos que os entretenga. Hasta la próxima. ¿Habéis visto? Ya se me ha olvidado. Ser buenos.